Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Warabit y tenemos una nueva actualización el lunes de la semana que viene, el lunes 27 a las 6 UTC se estima que va a durar unas 3 horas, por lo general se estira a 4, 4 horas y media incluso pero bueno, digamos que tienen la intención siempre de hacer entre 3 horas se nos viene un nuevo evento de temporada, en este evento de temporada vamos a tener cosas que vamos a poder hacer durante 5 días estas misiones se van desbloqueando, tenemos 3 diferentes por día y las podemos cumplir durante todos los días que dure este evento no solamente durante el día en que salió esa misión más allá de eso tenemos otras cosas para recolectar y llenar este va a ser un evento de alianza, hay 2 tipos de eventos de temporada hay uno donde tenemos la posibilidad de gastar 7000 gemas para conseguir recompensas extras que está buenísimo, este otro vamos a tener que poner ciertos ítems de la alianza y vamos a ganar recompensas todos juntos, que no es de los mejores pero bueno, sirve también esto por lo general, la forma de recolectar estos cofres es matando bárbaros recolectando en la ciudad y recolectando en campo abierto aunque a veces aparecen otras cosas como hacer fuertes bárbaros y cosas así vamos a ver cuáles, no lo vamos a ver hasta que nos salga Summertime Collection es justamente lo que nos va a dar la posibilidad de conseguir estos ítems y tenemos también Race Against Time, carrera contra el tiempo que es un evento donde tenemos que matar bárbaros durante 5 minutos esto es más que nada para la gente que tiene buenos equipos para matar bárbaros que tiene ya T4 o T5 incluso hay que hacerlo en equipo voy a hacer algún video seguramente sobre eso pero bueno, tiene recompensas de hasta esculturas doradas o esculturas épicas así que nos viene muy bien a todos el segundo punto es que tenemos mejoras en el sistema de equipamiento esto es más que nada mejoras visuales para que sea un poco más fácil crear equipamiento saber lo que tenemos y ver qué es lo que estamos creando tercer punto, mejoras en las baladas de Ian nuevamente siguen trabajando en las baladas de Ian y Seroli Crisis todavía no están terminados estos eventos después de meses y meses de actualizaciones y actualizaciones pero bueno, lo bueno es que vemos que tienen interés de hacer algo bueno al menos a pesar de que últimamente vienen haciendo algunas cosas malas que son más importantes que todo lo bueno están haciendo pero bueno, ahora se van a poder conseguir esculturas cuando se derrotan a enemigos que no son los jefes o sea los bárbaros comunes que nos aparecen en el camino durante la campaña los gobernadores van a poder marchar más rápidamente cuando no están en batalla esto nos va a ahorrar un poco de tiempo está bueno porque el evento dura ya de por sí cerca de media hora depende de cómo lo hagamos se hicieron apuntamientos a cómo el poder afecta al emparejamiento y se redujo un poco la dificultad de acuerdo a eso cuando las tropas de los gobernadores son derrotadas las habilidades van a tener su enfriamiento reseteado y las barras de energía van a ser reseteadas así las tropas pueden volver a pelear más rápidamente y acampar recupera la fuerza de las tropas y las barras de energía así que las habilidades se van a poder usar más rápido y se hicieron ajustes a ciertas habilidades de los roles de cada uno de los jugadores Cerolius también tiene mejoras se agregaron más notificaciones pienso que cada vez que los jefes van a usar una habilidad o algo por el estilo nos van a avisar para que tengamos un poco más de facilidad para descubrirlo y poder reaccionar a tiempo se van a agregar más datos para que podamos saber qué también nos fue no solamente el daño y las tropas que nos restaban sino que vamos a poder ver otras cosas vaya a saber qué es y se agregó finalmente esto me pareció muy importante un chat exclusivo para la batalla en sí para que nos podamos comunicar con tus amigos a veces hay algo que le queremos decir a uno que está haciendo mal o que queremos que haga otra cosa como diciendo tanquea vos o lo que sea si estamos conectados por Discord genial pero estamos haciéndolo con alguien que no conocemos y lo hacemos al azar no tenemos formas de comunicarnos más que con los lobitos que nos aparecen en las tropas así que ahora vamos a poder comunicarnos con la gente y tener una mejor performance dentro de la batalla el cañón del ocaso también tuvo ciertas mejoras o va a tener ciertas mejoras expande el rango para las recompensas o sea, interpreto que en vez de ser una recompensa para los primeros dos puestos una para el 3 a 5 una para el 6 a 10 o como sea que es ahora vamos a tener recompensas las mismas recompensas pero para más gobernadores esto está bueno para reinos donde son muy aditivos y hay mucha gente participando que siempre son pocos los que se llevan las buenas recompensas ahora se va a poder ver los rankings históricos en el cañón del ocaso y se mejoraron algunos efectos en la pantalla la ruta de la seda tiene también sus mejoras ahora se van a poder conseguir créditos individuales solo por seguir la caravana esto está bueno los líderes y oficiales pueden resetear la misión sin perder un intento otros cambios se redujo la dificultad del reino dorado y se agregó una nueva escena cuando se mejoren ciertos comandantes que vamos a conseguir esto va a correr a partir de la actualización vamos a poder ver todos los ítems que usamos ya para mejorarlo esto está bueno ya para hacernos una idea para saber cuántas estrellas necesitamos o cuántos libros necesitamos para llevar a un comandante al máximo si tenemos ya por ejemplo en este caso vemos los detalles de Jason Yee podemos calcular lo que vamos a necesitar para el próximo que queremos mejorar así que está bueno para poder planificar un poco mejor cuando un gobernador utiliza pasaportes para emigrar a un reino diferente todos los gobernadores van a recibir una notificación entiendo que la notificación va a ser en el reino entrante entonces si nosotros nos vamos a un reino nuevo en ese reino nuevo va a aparecer una notificación como de cuando se destruye una bandera o algo por el estilo asumo yo que nos va a indicar tal gobernador acaba de emigrar volver al reino normal desde el reino perdido no va a utilizar un teletransporte dirigido sino que va a utilizar un teletransporte random un aleatorio eso está muy bueno porque los aleatorios por lo general no sobran y los dirigidos no Uy Setian ahora no va a poder ser utilizada en el reino perdido 2 que hasta ahora se podía porque lo podemos utilizar técnicamente a partir de los 140 días esto significa que si vamos con Uy Setian maximizada a un reino que acaba de terminar su primer reino vs reino en el segundo reino vs reino la vamos a poder utilizar a pesar de que sea la recompensa de ese reino vs reino por lo cual nadie que haya empezado en ese reino y no haya emigrado la va a tener eso es una desventaja o una ventaja para los que lo hacen y lástima porque pensaba hacerlo pero bueno está bueno que lo saquen se le incrementó el área de efecto a Teodora Teodora tiene daño en forma de círculo se mejoró el jardín infinito los eventos y el mecanismo las recompensas dobles el efecto de recompensas dobles va a continuar hasta que conseguimos una recompensa esto es tenemos unas casillas que nos dan dobles recompensas para la siguiente recompensa pero si en la siguiente recompensa en vez de tocarnos recompensas o si en la siguiente tirada en vez de tocarnos recompensas no tocaba otro ítem como por ejemplo las flechas que hacen que volvamos para atrás esa doble recompensa la perdíamos a partir de ahora no va a seguir esa doble recompensa hasta que obtengamos efectivamente una recompensa se ajustaron un poco las habilidades del rey que es lo de la última actualización impuestos cuesta 5% menos de gemas si no me equivoco ahora cuesta 4.000 o sea que va a costar 2.000 4.000 me parecía demasiado y el límite que puede obtener el rey es de 12 millones por tipo de recursos esto es una habilidad que hace que todos los gobernadores tengan una bonificación de velocidad durante 8 horas si no me equivoco de recolección que está bastante buena pero el 1% de lo que recolectan le va al rey eso hace que el rey podía conseguir hasta ahora si no me equivoco 10 millones de recursos de cada tipo ahora va a poder conseguir 12 millones además de eso Imprison que es el era uno por lo cual un gobernador no puede mover su ciudad el enfriamiento se incrementó de 3 a 15 horas y la duración se redujo a 10 minutos si no me equivoco era de media hora así que bueno eso es todo la actualización por ahora lo único interesante es el evento de recompensa después lo demás son nada más que mejoras algunas cosas están buenas está bueno que veamos que siempre todo el tiempo todo el tiempo trabajan para mejorar a pesar de que algunas cosas van para atrás otras cosas van para adelante pero hay juegos que la verdad es que no hacen prácticamente nada por mejorar esas pequeñeces que no tienen donde están teniendo problemas y acá por lo menos se preocupan de eso pero bueno espero que os haya servido espero que os haya gustado muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima